Rosa Díaz, presidenta de UPyD. Gracias por recibir a Periodista Digital aquí en la sede del partido en Madrid. Muy buenos días. Buenos días, encantada. Lo primero que le quería preguntar es el tema del día, de lo que se está hablando hoy en todos los medios. El perdón que ha pedido el rey por haber estado equivocado, justamente, precisamente lo que decía UPyD que había que hacer en este caso. Pues sí, efectivamente, lo dijimos el día que conocimos lo que había ocurrido y cómo se había comportado el rey. Dijimos que debía de pedir disculpas a los españoles, que no había actuado correctamente, que no era responsable su actuación y que el jefe del estado, que es lo que es el rey para el conjunto de los españoles, no puede tener nunca una agenda privada y que aquello que no se pueda conocer es porque no se puede hacer. Y por eso estimábamos que tenía que pedir disculpas. Lo ha hecho. Pues ya está. Y a partir de ahora, más transparencia con respecto a los viajes del rey y lo que tenga que ver con respecto a los gastos. Sí, transparencia y responsabilidad, las dos cosas. El comportamiento de la Casa Real ha sido responsable, generalmente responsable. No se trata de cuestionar la institución, sino de cuestionar puntualmente una actuación que, a nuestro juicio, es una actuación irresponsable. Lo hemos cuestionado. Ha habido una respuesta. Ha habido una respuesta que, a nuestro juicio, es la necesaria, de respeto a los ciudadanos, de reconocimiento del error cometido, de propósito de la enmienda, que esto es muy importante, lo del propósito de la enmienda, quiero decir, y a partir de ahí, pues bueno, a seguir trabajando, cada cual, desde su situación y desde su responsabilidad. Creo que, efectivamente, se requiere una mayor transparencia, que esta ley de transparencia, el proyecto de ley de transparencia que ha presentado el Gobierno, debe de incluir a la Casa Real, que, como decía antes, ni lo que ocurre en la Casa Real, que al fin y al cabo es la jefatura del Estado, ni, por tanto, la agenda del rey y del príncipe de Asturias, debe de ser nada oculto. Creo que hay que regular también el estatus del príncipe heredero. Nosotros lo vamos a plantear, la necesidad de que se regule el estatus del príncipe heredero. Y, bueno, a partir de ahí, normalidad, que es de lo que se trata. O sea, de más estabilidad en las instituciones públicas españolas, porque eso es bueno para el país y, por tanto, es bueno para los ciudadanos. Bien, respecto al tema de la situación que se está viviendo ahora en los mercados, las medidas que está tomando el Gobierno, usted fue en una reciente entrevista un poco dura con el Gobierno Rajoy, en el sentido de que decía que se están tomando las decisiones más fáciles y que veía en el Gobierno cierta improvisación que le recordaba al Gobierno anterior de Zapatero. Explíqueme un poquito eso y cuáles son las medidas en las cuales UPyD le ha parecido las que ha rechazado más. Hombre, yo creo que los poco más de 100 días del Gobierno de Rajoy, si algo han demostrado o dan la apariencia, por lo menos a nosotros nos lo parece, es como si se hubieran caído de un guindo, permítanme la expresión coloquial, o sea, como si hubieran llegado a la Moncloa sin saber lo que se iban a encontrar y sin tener plena conciencia de la gravísima situación por la que atravesaba España. Efectivamente, han podido encontrarse algunas sorpresas, entre comillas, o algunos datos, en fin, más negativos que los que preveían, pero, a ver, el Partido Popular gobernaba en muchísimas instituciones antes de llegar al Gobierno de la Nación, tenía pleno conocimiento de las cosas que estaban ocurriendo, como lo teníamos la mayor parte de los ciudadanos que seguimos la información y que tenemos alguna responsabilidad, alguna posibilidad de enterarnos, ¿no? Y las medidas que han ido tomando desde que llegaron a la Moncloa, a mi juicio, pues son más improvisadas que otra cosa, es decir que, y además es muy fácil de comprobar, hoy sale un ministro y dice que va a hacer no sé qué cosa y además dice que para nada harán no sé qué otra. Este mismo día, dos horas más tarde, hay otro ministro que le desmiente y si te descuidas, antes de que se cierren los noticieros de las 12 de la noche, ha habido otras tres o cuatro versiones del mismo Partido Popular, algunas de los ministros y otras de la dirección del Partido Popular, corrigiéndole o matizándole. Bueno, yo creo que todo eso no es un problema de que comuniquen mal, es un problema de que no saben lo que comunicar. O sea, yo creo que falta un relato, que falta un relato porque falta una estrategia. ¿Usted diría que están sobrepasados? ¿Que la situación les ha cogido por sorpresa? Que falta un relato, o sea, falta una estrategia, no saben a dónde quieren llegar o con qué instrumentos quieren llegar a dónde quieren llegar, porque, hombre, que quieran llegar a resolver los problemas no nos cabe ninguna duda, pero no hay una estrategia definida y, por tanto, nunca nos explican el cuadro completo. Nos salen a la opinión pública y dicen, a ver, mira, lo que queremos conseguir es esto y para conseguir esto tenemos que recorrer el camino de esta, de esta y de esta otra manera. Y vamos a tomar esta decisión y esta otra y esta otra. Y al final los ciudadanos lo ven y dicen, bueno, pues oye, me parecerá bien o mal, pero sé a qué atenerme. En fin, cada día tomar una decisión que corrige la anterior, esto genera mucha incertidumbre. La incertidumbre es muy mala para la política y muy mala para los negocios. Y, bueno, yo creo que, en fin, que ya es hora de que se centren en el sentido, no de centrarse ideológicamente, sino de centrarse en la tarea que tienen que desarrollar. Toman las decisiones, efectivamente, más fáciles, las que son automáticas porque se llevan al boletín oficial. En fin, eso lo hacía Zapatero y yo se lo critiqué muchas veces. Cuando tomó la decisión en aquel mayo del 2010 de rebajar los sueldos de los funcionarios, congelar los dineros dedicados a políticas sociales o congelar las pensiones, era lo fácil. Se pone en el boletín oficial, es automático. Bueno, estos empiezan un poco a apuntar maneras en la misma dirección. ¿Y qué es lo que no acometen? Las profundas reformas que el Estado necesita. O sea, la refundación del Estado. O sea, aquí hay que hacer una profunda reforma del conjunto de las administraciones públicas que conllevará una reforma constitucional. Porque lo que hay que reformar es esta estructura de Estado elefantiásica. Y mira que la palabra elefante ahora no se debe de citar, pero yo la citaba antes también. Entonces voy a mantener lo mismo en un modelo de Estado en el que conviven un Estado central, un Estado, podríamos llamar, federal asimétrico y un Estado confederal. Y eso es lo que hay que revisar y eso es lo que hay que cambiar. Porque las demás medidas son de ahorro puntual. Pero, claro, siempre no se va a poder. Si hoy suben las medicinas y se hay que pagar por las recetas, o este año no se invierte en infraestructuras o no se invierte ni más demás y algún año habrá que invertir. Entonces todos esos ahorros son muy puntuales, para poco tiempo. De donde hay que ahorrar es de donde se despilfarra. Ahí es donde hay que reducir. Señora Díaz, una reforma constitucional en este momento parece que queda muy lejos. Parece hablar de ciencia ficción. Se necesitan tres quintas partes del Congreso para cambiar eso. Salvo que ustedes se planteen como una plataforma donde reciban a diputados díscolos del PSOE, parece mentira, parece muy poco improbable que se ponga sobre la mesa una reforma constitucional. El año pasado se cambió la Constitución en 48 horas en un despacho porque lo ordenó Merkel. ¿Podemos decidirlo los españoles o tenemos que esperar a que nos lo ordenen en un idioma que no entendemos? Si se lo hicieron en 48 horas, la reforma al 135 de la Constitución. La cuestión no es si es difícil o es fácil. La pregunta es si es necesario porque la política está para ir por delante de los acontecimientos. No estamos para ir por detrás de los acontecimientos. Para eso está la demoscopia. Entonces, si creemos que hay que resolver un problema y que esa resolución de un problema requiere cambiar una ley, aunque esa ley se llame la Constitución, tendremos que hacerlo porque las leyes no son divinas. Ni siquiera la Constitución lo es. La hemos hecho nosotros, los humanos, los españoles. Por tanto, los españoles podremos cambiarla. En ese debate de la reforma del 135, la vicepresidenta del Gobierno de España, explicando por qué habían tomado la decisión, la actual vicepresidenta, entonces portavoz del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santa María, dijo que cumplir la Constitución es cambiar la Constitución. Bueno, pues eso. Eso es lo que lleva diciendo Unión Progreso y Democracia desde hace cuatro años. Que cumplir la Constitución es cambiar la Constitución para que la Constitución produzca los efectos que tiene que producir en los ciudadanos. Más libertad, más igualdad, más cohesión. España ha llegado a un momento en que este es un Estado inviable e insostenible. Bueno, les debemos a los ciudadanos hacer las reformas profundas para que deje de ser un Estado inviable e insostenible y sea un Estado cada vez más igualitario y cada vez más justo. Yo no me conformo desde Unión Progreso y Democracia, no nos conformamos con tapar las vías de agua para que no se hunda el barco. Queremos que el barco fije un rumbo. Queremos que fije un rumbo y queremos tomar el timón. Eso es lo que hay que hacer. Y respecto al tema de las reformas, ¿usted cree que el Partido Popular o el Partido Socialista van a tener esa misma predisposición para, por ejemplo, cambiar la reforma electoral, algo por lo cual ustedes vienen luchando de hace tiempo y que les ha perjudicado notablemente en las últimas elecciones de Andalucía? Por ejemplo. Hombre, yo, querer no quieren, pero a la fuerza ahorcan se suele decir. Entonces, si necesitan nuestro apoyo como partido para hacer reformas que son buenas para los españoles, pero ellos lo necesitan para seguir manteniendo el poder o para conseguirlo, tendrán que cambiar aquellas cosas que debieran de haber cambiado por pura reflexión. Porque la ley electoral o estas reformas de las que estamos hablando no es que le perjudiquen a Unión Progreso y Democracia. Es que son negativas porque son injustas para el conjunto de los españoles y por eso hay que cambiarlas. O sea, que eso me imagino que eso es lo que le están diciendo ahora a Foro, a PP, al PSOE, a Izquierda Unida, que son los que están intentando pactar en Asturias y ustedes ahí tienen la llave de gobierno, ¿no? Bueno, con Izquierda Unida no hemos hablado porque ellos han negado a hablar con nosotros, pero con las otras tres fuerzas políticas que usted cita, no sé lo que le estamos diciendo, solo hemos puesto por escrito y les hemos dicho cuáles son las condiciones que han de incluirse en un gobierno para recibir el apoyo de Unión Progreso y Democracia, que son, por cierto, aquellas con las que nos presentamos a las elecciones en pura coherencia con el mandato que hemos recibido de los ciudadanos y pensando en el futuro de Asturias, en lo mejor para los asturianos, ¿no? No pedimos nada para nosotros, no queremos estar en ningún gobierno, no queremos que nos nombren nada, que nos den... No, no, no pedimos nada para nosotros, pedimos cosas para los asturianos. Y como nos parece que la política de ser transparente lo hemos puesto por escrito y les hemos pasado el mismo documento a los tres partidos y, además, se lo hemos dado a conocer a los ciudadanos el mismo día para que la gente, cuando termine el proceso, compare y sepa, o sea, con las cartas completamente sobre la mesa para que haya de verdad transparencia también a la hora de relacionarnos con las fuerzas políticas. Ya sé que esto no se lleva y por eso se especula mucho en los medios de comunicación y no nos terminan de creer cuando decimos esas son las condiciones y cada día leo, puf, cada día estoy leyendo con quién me he reunido, con quién he hablado y tal y me entero por la prensa de cantidad de cosas que he hecho, que debe ser en mi doble personalidad, como soy géminis debe haber otra Rosa Díez que hace por ahí cosas distintas de las que yo controlo, pero en todo caso las cartas están sobre la mesa. Lo que pedimos creo que es bueno para Asturias, para los ciudadanos asturianos. Creo que sería muy positivo que Asturias, en este caso, tomara la iniciativa que estuviera en la vanguardia de la regeneración democrática y que tomara esa bandera de la regeneración democrática y creo que lo vamos a conseguir. Pero igualmente mucha parte, gran parte del electorado vería un poco raro que si el PSOE, por ejemplo, y Izquierda Unida aceptan los cinco puntos que ustedes les han marcado, que UPyD pactara con esos teniendo en cuenta también el pasado o de dónde viene UPyD, ¿no? No, se pacta el gobierno y la política que hay que hacer y por eso el documento es el mismo para los tres. No hay prejuicio ni personal ni histórico, estamos pactando para gobernar mañana, para hacer política mañana, para resolver los problemas de la gente. No estamos aquí pensando, ah, pues este me cae mejor y el otro me cae peor, claro, cada uno de nosotros nos cae mejor o peor determinadas personas y determinadas actitudes, pero estamos planteando un pacto de estabilidad para Asturias, para dar gobernabilidad a Asturias y para resolver los problemas de los asturianos. E insisto, para que Asturias y su gobierno y por tanto esa sociedad esté como tantas veces ha estado en la historia de España en la vanguardia de la regeneración democrática. Y, en fin, depende de los demás que quieran estar en esa posición o no. ¿Y cuándo sabremos eso? ¿Cuánto tiempo puede llevar a formar gobierno en Asturias? Bueno, pues los plazos están bastante tasados, ojalá cuanto antes se despeje el horizonte porque no se puede estar demasiado tiempo sin gobierno y ya llevamos demasiado tiempo en Asturias en una situación de interinidad y en una situación de poca estabilidad y por tanto de poca capacidad para resolver problemas. Pero la semana que viene, el viernes, si no recuerdo mal, se constituye la Asamblea, se constituye el Parlamento asturiano y a partir de ahí me parece que la ley da hasta tres meses. Pero, vamos, yo, en fin, espero que las cosas vayan mucho más rápido y que respondamos a la demanda de los ciudadanos de tener responsables políticos que resuelven problemas. Pero, en todo caso, no depende de nosotros. Nosotros somos un diputado, tenemos en la Asamblea un diputado de 45. Hemos puesto sobre la mesa el documento, los primeros. Hemos dejado de, hemos pasado de las musas al teatro, hemos puesto un papel sobre la mesa, negro sobre el blanco. Pero si los dos, si los dos le dicen que sí, van a tener que elegir. Por supuesto, ya elegiremos. ¿Y ahí? ¿Cómo se decide? Insisto, ya elegiremos, si eso se produce. Volviendo al tema autonómico, o al tema del despilfarro, al tema de las medidas del Gobierno, las medidas que han salido ayer anunciadas por el Ministerio de Sanidad respecto al tema del copado farmacéutico no han sido del agrado de UPyD. Usted pedía, sobre todo también, que intentarlo por la vía de los impuestos. En lugar de castigar a los pensionistas, intentarlo por la vía de los impuestos. Aumentar, creo que en este caso era el impuesto de sucesiones. Pero le parece cargar más, recuperar el impuesto de sucesiones, pero cargar más los bolsillos de los ciudadanos, exprimir más los bolsillos de los ciudadanos. Entonces, ¿no habría que, en todo caso, hacer otra cosa que también la PIDU pide, que es atajar el despilfarro en ese sentido? A ver, nosotros lo que hemos planteado ayer, como durante todo este tiempo, es que antes de cargar más y de pedir más esfuerzos a los ciudadanos, ya sea vía impositiva, ya sea vía copago, hay que eliminar lo superfluo y hay que eliminar los despilfarros. Eso antes de cualquier otra medida que suponga un esfuerzo añadido a los ciudadanos, hay que ir por la vía de eliminar todo aquello que sea superfluo. Eso es lo que hay que recortar y no los servicios públicos o los servicios sociales o los servicios esenciales como la sanidad o como la educación y no recargar el esfuerzo que ya están haciendo los ciudadanos en vez de esforzarnos nosotros, quienes tenemos la responsabilidad política de hacerlo. Por eso, ayer mismo volvimos a plantear, y hoy que tengo la oportunidad de hacerlo con ustedes, la necesidad de eliminar duplicidades, de eliminar instituciones sobrantes, de exigir responsabilidades a aquellos que han llevado a la quiebra, por ejemplo, a entidades financieras, antes de recortar servicios sanitarios o servicios públicos. Hoy venía una información en algún medio de comunicación en relación con una información abierta, a petición nuestra, por cierto, de Unión Progreso y Democracia, en la caja de ahorros de Segovia. Eso ha ocurrido en otras muchas cajas de ahorros. Hay gente que se ha llevado muchísimo dinero y que se han ido a jubilaciones, bueno, multimillonarias, después de hacer caer y de hacer quebrar las entidades financieras en las que estaban. Son responsables políticos, quiero decir que tenían responsabilidad política, que estaban nombrados directamente por los partidos políticos. En fin, hay algunos miles de millones. ¿No será mejor que se les exija, incluso patrimonialmente, la devolución de aquello que se han llevado incorrectamente antes de poner un copago, que es un repago realmente, a los ciudadanos, en este caso, en sus recetas? Porque a lo mejor finalmente tenemos que hacer algo en ese sentido, no lo sé, pero primero tendremos que explorar otras vías y tendremos que tomar otras medidas y recortar de otros sitios. Lo fácil que es poner, obligar a la gente a pagar cuando va a recoger su medicina, la medicina que necesita, eso es lo fácil, porque es obligatorio. O pagas o no te doy la medicina y si necesitas la medicina tendrás que pagar. Eso es lo fácil, eso es a lo que me refería antes cuando decía que el gobierno de Rajoy va a lo fácil. Es más difícil lo otro. Decirle al que se ha llevado el dinero que es del conjunto de los ciudadanos de mala manera y además ha llevado la quiebra a una institución o a una sociedad pública donde estaba o a una institución financiera, decirle, oye, tienes que devolver patrimonialmente, aunque sea con tu patrimonio, aquello que te has llevado. Eso es más difícil. Además, normalmente, eso se lo van a tener que decir a gente de, en fin, de sus propias organizaciones políticas porque ahí están todos, está el PP, está el PSOE, están los sindicatos que también estaban en los consejos de administración de las entidades financieras. Bueno, eso es lo que hay que hacer antes y después, si hay que recuperar impuestos, por ejemplo, nosotros creemos que hay que recuperar el impuesto de patrimonio que lo quitó Zapatero en su segunda legislatura. En fin, si hay que recuperar impuestos, si hay que revisar los impuestos en su conjunto, nosotros hemos planteado también una reforma fiscal progresiva y en profundidad y no ir picoteando, bueno, pues hágase, pero primero hay que hacer eso y después se hará lo otro en todo caso. Hombre, otro ejemplo de picoteo que decía yo ahora mismo. Ayer supimos que el gobierno ha decidido rebajar el sueldo a los expresidentes un 5,6%. Hombre, no, está muy bien que les rebajen el sueldo, pero lo que hay que hacer es establecer incompatibilidades. ¿Qué picoteo es ese de rebajarles el sueldo y permitir que a la vez de cobrar el sueldo como expresidente estén contratados por una multinacional? No, oiga, que usted quiere estar contratado por una multinacional, pues deja usted de percibir el sueldo como expresidente. Ah, que solo se dedica a ser expresidente, perfecto, le pagamos el sueldo. Este picoteo de lebajo le quito el 5,6% no, hombre, no, lo que tiene que quitar es la compatibilidad. Pero claro, es que como son de los suyos, lo consideran ellos de los suyos porque los expresidentes proceden de un partido u otro, cada vez que planteamos esta cuestión, pues conseguimos una enorme unanimidad en la Cámara. Votan casi todos en contra. Sí, a día es lo último. El tema de YPF. Desde UPyDS dijo que esto pasaba porque había debilidad en el gobierno y la misma debilidad que había dejado el gobierno Zapatero y que a Perro Flaco todas eran pulgas. ¿Quiere decir esto que el gobierno Rajoy todavía no ha logrado revertir esa situación de debilidad? ¿Qué hubiese hecho UPyDS frente a un espolio como el que ha cometido la señora Kirchner? A ver, nosotros apoyamos lo que está haciendo el gobierno en relación con el gobierno de Argentina y con esta expropiación. Pero efectivamente, cuanto más sensación de debilidad a un país más fáciles que personajes como esta señora tomen decisiones absolutamente impresentables y además absolutamente incompatibles con lo que tiene que ser la actuación de un país que vive en la esfera internacional y que quiere que le respeten el resto de países del mundo. Porque quien más ha perdido con lo que ha hecho Argentina ha sido Argentina. Es decir, que nosotros como país, a la empresa particularmente en este caso pero como país que tiene muchas empresas que están invirtiendo en Argentina pues para nosotros esto es un motivo de preocupación porque ha generado una enorme inestabilidad y una enorme en fin incertidumbre desde el punto de vista jurídico. Yo creo que eso es evidente y hay muchas empresas españolas y del resto del mundo que están mirando a Argentina en este momento con una enorme incertidumbre. Por tanto, a quien más daño le va a hacer en el corto y medio plazo va a ser sin duda ninguna argentina que se atreve a tomar una decisión de estas características con España probablemente porque calcula que como en este momento nuestra situación es delicada pues se puede tomar esta licencia. Por cierto, Argentina eso lo ha hecho con otros muchos países el 32% de los litigios internacionales de comercio en este momento son por temas argentinos pero dicho todo esto yo creo que el gobierno de España tiene que reaccionar como está reaccionando tiene que buscar y conseguir un apoyo internacional este no es un problema solo para España es un problema para el conjunto de las inversiones internacionales en Argentina tenemos que conseguir una reacción en fin de acompañamiento de los gobiernos amigos de la Unión Europea tiene que la Unión Europea tiene que pronunciarse y tenemos que pronunciarnos también en relación con con Mercosur ¿Represalias? Es que yo no sé qué represalias caben yo creo que Argentina tiene que comprender que esto que ha hecho no es gratis y que eso lo va a pagar Argentina y por tanto lo van a pagar los argentinos yo no creo que van otro tipo de en fin de represalia es que la palabra represalia no me parece que es una palabra en el ámbito en fin diplomático de relaciones entre países pues me parece demasiado dura no simplemente Argentina debe de comprender que esto no es un ataque a una empresa española que es un ataque a en fin a la estabilidad en las inversiones en Argentina de todas las empresas de todo el mundo y se lo tienen que hacer comprender desde la Unión Europea y desde el resto de países que tienen presencia en Argentina tienen que comprender eso para reaccionar adecuadamente me refiero al gobierno de Argentina porque si Europa no comprendiera que esto es así como le estoy diciendo no se daría cuenta de una cosa que ocurre siempre en la vida que quien valida un método termina pagando las consecuencias en sus propias carnes por haberlo validado si se permite que Argentina haga lo que ha hecho y se le considera que este es un problema español o de una empresa española quien lo permita y quien lo considere así terminará pagando también las consecuencias o sea que validar un método antidemocrático suele tener como consecuencia que terminas pagándolo en ti mismo señora Díaz muchas gracias por recibir a periodista digital aquí en su despacho en Madrid encantada gracias a usted